Tenemos conexión con Christopher Brito, atención, el profesor Christopher Brito, uno de los meteorólogos más destacados que tenemos en el norte de la República Argentina, trabaja en el Servicio Meteorológico también. Bueno, con esto, ¿qué va a pasar? Extendiéndonos en lo que va a ser el transcurso del día. Christopher, ¿cómo estás? Buen día. Hola, buen día, Marcelo, y con la gente en el estudio también. Bueno, decíamos que ayer teníamos un grado, un grado y medio menos ayer. A esta hora, ¿qué podemos esperar para la jornada de hoy después de estas también temperaturas agobiantes? Sí, la realidad es que sí, esperamos una jornada de jueves agobiente otra vez en la provincia de Tucumán, ahora mismo que va a estar ubicándose en los 35, 36 grados, pero con una sensación térmica que seguramente toque los 45 grados. Así que se nos viene una jornada bastante caliente, pero por suerte es la última. ¿La última? Porque ya a partir de la, exactamente a partir de la noche, después de las 7, 9 de la noche, van a comenzar a formarse chaparras y tormentas que van a ser fuertes en la provincia. Entonces esto, donde si bien todavía tenemos una alerta de color cambillo, puede evolucionar con alerta de color naranja, debido a la característica que pueden tomar las tortitas durante esta noche y dejarnos posible que haya granizo, fuertes ráfagas de viento en zonas localizadas y por sobre todo mucha lluvia, ¿sí? Mucha, pero mucha lluvia en algunos lugares y esto se debe a este intento de ingreso en el prensito del sur del país que va a llegar a la provincia, se va a encontrar con este aire caliente y húmedo y va a desembocar en estas tormentas que se van a dar durante esta noche. Eso va a provocar que mañana tengamos un descenso de temperatura, un leve descenso de temperatura. Así no esperen a buscar las camperas, los envíos todavía porque el descenso es leve. Estamos hablando de máximas de hoy, de 35, 36 y mañana una máxima de 28. Así que vamos a andar con un descenso, pero todavía la lluvia caliente va a seguir estando presente. Christopher, ¿cómo le va? Muy buenos días. Carla Luna le saluda. Yo le quiero preguntar, ¿cuándo se van las olas de calor en la Argentina? Porque sabemos que Tucumán no es la única provincia afectada por estas olas de calor y la verdad que lo estamos padeciendo y lógicamente los tucumanos más que nada queremos saber hasta cuándo vamos a tener estas olas de calor. Hablamos que el año pasado estaba marcado el 2023 por la presencia de la niña que era la sequía y este año, como lo estás mencionando tal cual, por la presencia del niño que tiene que ver con las lluvias. Pero el tema de las olas de calor, eso quiero saber principalmente, ¿hasta cuándo la tenemos que soportar? Mira, calor por lo menos de acá a 20 días va a seguir estando presente. Esperamos un descenso de temperatura hacia mediados de la próxima semana que nos va a dejar mínimas de 16 grados, 17 grados, pero va a durar solamente 2 o 3 días. Luego la temperatura vuelve a subir. Hasta que todavía no cambie la circulación de aire y sea más otoñal, eso puede pasar recién en el mes de abril a mediados de abril aproximadamente, vamos a seguir con calor en Tucumán. Así que, a los que por ahí tenían la mínima esperanza de tener algo de fresco, todavía les queda mucho tiempo al verano, todavía les quedan varios, varios haces bajo la manga al verano y les queda todavía un largo trecho para que finalmente lo demos por finalizado. Así que, a los que todavía vamos a seguir en Tucumán. Christopher, cuando hablás de las tormentas de esta noche y la posibilidad de caída de granizo, ¿hay zonas, la zona este, la zona oeste? Porque en algún momento llovió en forma importante en la zona de los valles, en la zona de alta montaña, lo que vimos en la crecida de los ríos y después también alimentando al cadillal, pero no se notó tanto en las zonas urbanas. Sí, exactamente. Para esta noche esperamos que esas tormentas que se den se van a generalizar, lo que es en la zona de llanura, así que lo que no tuvimos anoche lo vamos a obtener hoy, no se preocupen de eso, las lluvias van a llegar. El granizo, saben que es un fenómeno muy, pero muy localizado, puede darse en cualquier punto de la provincia, así que nada, están atentos. Las dos características principales de las tormentas de hoy van a ser el granizo, que puede ser muy puntual, pero por sobre todo la intensa lluvia, y eso es la característica principal de las tormentas de esta noche. Al haber mucha humedad, es más factible que las precipitaciones sean más intensas. Bueno, sabemos que el verano dura hasta el 21 de marzo, luego llega el otoño, aunque el año pasado tuvimos prácticamente el verano todo el año, por así decirlo. Hasta abril, sin problema. Exactamente. Quiero saber cuál es la zona más caliente de la Argentina, ¿por qué por ahí está peleado Tucumán, Santiago? Quiero saber esto puntualmente, para ver el ranking de los lugares más calurosos. Mirá, de acuerdo al atlas climático que manejamos desde el Servicio Meteorológico, y también desde la parte geográfica, podemos ver que la zona siempre más caliente o con temperaturas más altas en el país, se da justamente sobre el este de Salta, Tucumán, Santiago del Estero, y lo que es Chaco y Formosa. Son las zonas donde más temperaturas se registran, temperaturas más elevadas, donde por ahí nosotros podemos tener en Tucumán 39 grados, pero en esa zona llegan fáciles a los 42, 43 grados de termómetro, no de 162 grados. Claro. Termómetro. De termómetro. En esa zona es donde más calor siempre se da en el país. Y otra pregunta más, ¿cuál es la temperatura, la mayor temperatura que se registró hasta el momento en nuestra provincia? Por ahora el mayor registro lo tenemos en el mes de octubre, si no me falla la memoria, en el año 2009 o 2019. Tendría que ver bien los registros, pero allí anduvimos cerca de los 45 grados. Bien, bueno, muchas gracias. Mariana quiere hacer una pregunta. A ver, Mariana, te escuchamos. Muy buenos días, Christopher. En esta descripción que haces, ¿cómo será entonces la llegada y la proyección que tienen en cuanto al otoño y al invierno? Ya que, al menos en el año calendario, el próximo miércoles arrancaría el otoño. Exactamente. Por calendario empezaríamos el mediado de la semana que viene, pero yo creo que la atmósfera todavía no se va a dar por enterado que tenemos que empezar la semana que viene el otoño. Va a demorarse un poquito más, como le dije recién, hacia lo que es mediados de abril recién. Podemos ver a lo lejos un unipiso aéreo frío que nos deje temperaturas por debajo de los 15 grados, 10 grados, pero recién hacia el mediado de abril. Todavía, mira, un mes todavía. Así que a los que les gusta el verano, aprovechen. A los que no nos gusta el verano, no nos gusta, se incluyó. Todavía tenemos que seguir aguantando. No queda otra. Y última pregunta, al menos de mi parte. Saliendo ya un poco de Tucumán, ¿qué explicaciones hay para estas lluvias tan intensas que se vienen registrando en Buenos Aires y en estas localidades que al menos dos días llevan con una gran cantidad de agua, sobre todo? Mira, el responsable de todo esto tiene dos palabras. El mínimo es el responsable de todos los males de lluvia, calor, humedad que venimos sintiendo los argentinos en estos últimos cuatro o cinco meses. Se debe justamente a este fenómeno que está provocando aumento de temperaturas a nivel global. A nivel global tengan en cuenta, por ejemplo, de que Estados Unidos, a pesar de haber estado a punto de terminar el invierno, tuvo el invierno más caliente desde que tiene registro. Estamos hablando de hace 100 años, prácticamente, Estados Unidos tuvo el invierno más caliente desde que se tiene registro. Eso nos da un nivel de que el calor no solamente es en Argentina, sino que también es en todo el planeta. Y en todo el planeta el niño viene provocando justamente aumento de temperatura. Y en Argentina, principal, precipitaciones que vienen siendo muy por encima de los valores normales, tanto en la región del litoral como en la región rompiana. Christopher, la última, la última ya y con esto terminamos. Bueno, simplemente quería que repasemos algunas recomendaciones que se puede tener ante estas olas de calor, ya sea para evitar los golpes de calor o cualquier otro tipo de recaudo. Las principales recomendaciones son evitar exponerse al sol a partir de las 9 de la mañana o 10 de la mañana, evitar exponerse al sol por lo menos hasta las 4 o 5 de la tarde. Evitar realizar actividades físicas. Esto es muy importante porque, lamentablemente, uno tiene que leer en las redes sociales donde hay profesores de educación física que en las escuelas a los chicos le hacen hacer vida física en una de las ciencias. Por favor, no lo hagan. ¿Por qué? Porque al haber tanta humedad, el cuerpo se deshidrata muy fácilmente. Y sabemos que en estas olas de calor de temperaturas altas, el principal foco de cuidado tiene que estar justamente en los niños y en los adultos mayores. Así que, actividad física, al mínimo, es prácticamente sacarla en la agenda del día de hoy porque las temperaturas van a ser muy altas, la humedad va a ser muy alta y seguramente los golpes de calor van a estar a la orden del día. También es algo muy importante mantenerse muy bien hidratado con agua, ¿sí? Con agua. Nuestro cuerpo está formado en un 70% de agua, entonces tenemos que mantener que ese 70% siga estando en nuestro cuerpo porque lo liberamos mucho con la transpiración y con la orina. Así que, hay que mantenerse muy bien hidratado, mantenerse a resguardo del sol y por sobre todo estar en lugares frescos y principal atención, como dije recién, para niños y adultos mayores. Cristófer, muchísimas gracias, un lujo tenerte, así que, bueno, sabemos que estás reintegrándote de tus vacaciones, así que, bueno, esperamos que tengas un buen año. Muchísimas gracias, Marcelo, muchas gracias, el estudiante del estudio, nos acompañamos, se volvieron a tomar. Muy bien, Cristófer Brito, uno de los meteorólogos más destacados que tenemos en el norte de la República Argentina, bueno, ya saben, esta noche entonces, entre las 7 y 9, mucha cantidad de agua. Ojo con el granizo, por las dudas, a tomar los recaudos. Eso no se puede prevenir, ¿dónde? Pero de todas maneras, hay posibilidad de que granice, no obstante, la cantidad de agua y vientos va a ser la característica de esta noche y mañana va a estar en 28 grados, tampoco dice que va a ser un alivio, pero salir de los 45, les digo que ya es bastante, así que bueno. Tal cual. Bueno.